Alphaview, aportando tu bienestar financiero. En consultoría, banca de inversión, finanzas corporativas y mercado de valores. Es gerente general del VHD Fondos, presidente del Consejo de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y presidente del Consejo de Directores de Enlaces, la Red de Inversionistas Ángeles de la República Dominicana. Démosle la bienvenida a Gabriel Tineo. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, muchas gracias por tenerme aquí y a Alphaview, por invitarme a compartir este podcast con ustedes. Estamos muy contentos de que estés con nosotros y viendo todos los roles que desempeñas. ¿Cómo va el tiempo en tu vida, la distribución del tiempo? Bueno, trato de que los días tengan 30 horas y las semanas 8 días. No, solamente así, porque la verdad es que son cargos que tienen una gran responsabilidad. Mientras conseguir algo de balance para la familia. Entonces, sí, la vida es bastante agitada. Pero bueno, pero qué bueno que estás bien, qué bueno que lo enfrentas con buen ánimo, que eso es muy importante. No, por supuesto que sí. Lo que nos damos cuenta. Entonces, esa pregunta no va dentro de nosotros. Nos gusta conocer un poco más a nuestros invitados. Esa no va dentro de la que tiene producción, pero tengo unas cuantas aquí. Ah, sí. ¿Estás listo para ellas? De acuerdo, aquí estamos ya. Aceptamos la invitación. Muy bien. Un poco más sobre nuestro invitado. La primera es muy fácil. ¿Cómo llegaste al mundo financiero? Bueno, fue por casualidad. Yo estudié ingeniería eléctrica. Me gustaba la parte de las matemáticas, de la física. Y decidí una carrera bastante difícil en ese momento. Y después que me metí en el mundo laboral, me di cuenta que no me gustaba. La parte, digamos, técnica, de la ingeniería per se, no me llamaba la atención. Y decidí entonces hacer una maestría en negocios. Y luego entonces del MBA, luego de la maestría, regresé al país y comencé a colaborar con una firma de consultoría. Mientras supuestamente encontraba un trabajo en algún otro tipo de empresa. Porque no era a eso que tú querías, supuestamente dedicar. No necesariamente a la consultoría, ¿no? Entonces entrena a una firma en CTVG y asociado. Una firma de consultoría de la socia, acaba de llegar de Estados Unidos a trabajar muchos años en Wall Street, Dominicana. Y retirarse a Dominicana a ejercer su carrera aquí. Y entonces yo comencé a colaborar y inmediatamente me enamoré de las finanzas, de las finanzas corporativas. De asesorar empresas a buscar otras nuevas vías de financiamiento, reestructuraciones. Apoyar a dueños de empresas a buscar nuevos horizontes, nuevos mercados. A adquirir una nueva empresa o a fundar una nueva empresa, a emprender. Y bueno, en ese momento pues me picó, digamos, ese bichito de las finanzas. Y entré al mundo financiero, ¿no? Y bueno, hasta llevarme a donde hoy día estoy. Y siempre está dentro de las finanzas. Esa dirección siempre ha sido hacia la... Sí, desde el mundo de los negocios y las finanzas. Todo lo que tiene que ver con negociaciones, todo lo que tiene que ver con finanzas corporativas, asesoría en inversiones y demás. Se habla mucho de los financieros, de la manera de vivir, de la manera en la que ven la vida. ¿Hay algún mito que hay alrededor de las finanzas que te gustaría desmentir? Como por ejemplo, que no se divierten. ¿Eso es verdad? No, para nada. Todo el que hace lo que le gusta se le divierte. O sea que solamente eso, digamos, es parte de la diversión. Hacer, disfrutar lo que uno... Amar lo que uno hace, ¿no? Entonces ya eso se disfruta. Pero yo creo que más que sean un aspecto aburrido, yo creo que hay un mito de las finanzas de que hay que gustarle las matemáticas o hay que gustarle los números y el que es de letras pues no puede entrar a las finanzas o el que es de ciencias. Y yo creo que todo lo contrario, o sea, la finanza lo que requiere es un poco de sentido común, también de empatía cuando estás asesorando a una persona en sus finanzas personales o profesionales o empresariales. Pues poderte también en el zapato del otro, ¿no? De lo que necesita, de lo que está experimentando. Y mucho tiene que ver con el sentido común. Nosotros hacemos decisiones en las casas, decisiones domésticas que terminan siendo finanzas del hogar, ¿no? Entonces realmente no se necesita, yo creo que como muchos piensan, ser un gurú de los números para poder tomar decisiones sabias, financieras. Pero Gabriel, tú has desmentido el verdadero mito de la finanza. Claro, porque todo el mundo piensa que es solamente números y dicen, no, si yo no saqué cien en la universidad, quizás en el ciclo básico o en el colegio no me iba bien, en matemáticas yo jamás puedo estar en el mundo de la finanza. O sea, mira. Sí, así es. O sea, realmente yo conozco gente que estudió mercadeo y está metido y son muy buenos o que estudiaron leyes y tienen ese componente de conocer de leyes o de derecho, ¿no? Y al mismo tiempo poder ejercer en el mundo financiero. ¿Hay algún consejo que te hayan dado en un momento que te haya ayudado a ti, así dentro de la misma parte de tu carrera? Que tú digas, mira, fulano de tal me dijo una vez. Tal vez buscar las coletillas de quién lo habrá dicho, pero sí yo creo que los consejos que me habrán dado en su momento, mentores, el tema, digamos, del enfoque y de la seguridad de uno mismo. Y, o sea, el poder estar, enfocarte en lo que estás haciendo, en el resultado que quieres lograr, en la meta, alcanzar, creo que es una clave de lo que hoy día, no me gustaría decirle éxito, pero digamos, de poder avanzar en una carrera, yo creo que el enfoque y la seguridad en uno mismo. O sea, cuando uno conoce de un tema, que por supuesto para eso conlleva el estudiar, el prepararse, el no tomar las cosas legeras, el enfocarse en lo que quieras analizar, eso también te da una seguridad y un dominio para tomar decisiones o para presentar un tema a terceros que termina siendo parte de lo que te puede acompañar para ser exitoso. Y esta pregunta mía, no de producción, pero tú mencionaste la palabra éxito, pero no quisiste decir que era tu estado actual. Para ti, entonces, ¿qué sería el éxito? Bueno, lo que te quiero es tratando de, podría ser arrogante el decir que uno es exitoso. O sea, el ser exitoso para mí es poder tener un balance entre tu vida personal y tu vida profesional. poder hacer, disfrutar lo que haces, no trabajar por obligación, sino porque también, por obligación porque debes mantenerte, pero al mismo tiempo hacerlo disfrutando lo que haces y al mismo tiempo que eso no te quite tiempo de disfrutar otras cosas como son la familia y el tiempo para uno mismo. Bueno, entonces, para mí el éxito es poder encontrar ese balance entre disfrutar lo que haces, ser reconocido por lo que haces y al mismo tiempo poder dedicarte a también lo que te pueda dar un placer que es, para mí, el tiempo de ocio, de enriquecimiento propio y dedicado a mi familia. Muy bien, muy bien. Vamos para allá. Es hora de ir al punto de vista. Pues ya cerrando con conocerte un poco más, Gabriel, vamos a entrar en materia. Nosotros en un episodio hablamos sobre cómo el dinero, el mundo de las inversiones se mezcla con la parte inmobiliaria, porque aquí en República Dominicana, yo siempre pongo mi ejemplo, yo crecí con el mensaje de parte de mi padre que la mejor forma de invertir, o sea, en lo que mejor nos puede ir es en inmuebles. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos comenzado, porque eso está muy arreglado en nuestra cultura, a compartir información sobre cómo se combinan esos dos productos, esos dos sectores. Y pues ahora lo que queremos es justo trabajar esta parte de los fondos contigo. Ya en nuestro país existe esa modalidad y contamos contigo de VHD fondos para que nos cuentes de qué se trata y qué oportunidades hay para invertir en ellos. Entonces, yo voy a comenzar de una vez con la primera pregunta. Lo primero, a nosotros nos encanta irnos al concepto base, porque no necesariamente el episodio que estás escuchando, escuchaste los anteriores. Entonces, el fondo de inversión, ¿qué es y cómo funciona? Bien, bueno, un fondo de inversión es un vehículo de inversión colectiva. Eso quiere decir que es un patrimonio separado que se constituye para que diferentes inversionistas, diferentes ahorristas, diferentes personas, tanto personas físicas como nosotros o empresas, aporten sus recursos y esos recursos son administrados por un tercero, que somos nosotros las empresas administradores de fondos, con un destino y con una política de inversión. Entonces, esos dineros que aportan todos estos inversionistas se ponen en una canasta y se invierten a favor de todos por igual, de manera colectiva, en algunos activos. Estos activos, llamémosle, pueden ser títulos financieros, o sea, títulos valores, que son los fondos financieros. Esos activos pueden ser inmuebles para su alquiler, que son los fondos inmobiliarios, para renta. Esos activos pueden ser acciones de empresas, capital directo que se inyecta a las empresas para su crecimiento, para su desarrollo. Entonces, esos son hoy día los fondos de desarrollo. Y en otros países un poco más evolucionados, pues también existen los fondos de renta variable, los fondos de acciones, que ya invierten en la bolsa en acciones de empresas que salen a bolsa. Entonces, digamos, la figura no importa de qué estén invertidos, lo que resume lo que es un fondo de inversión es un vehículo de inversión colectivo donde todos aportamos nuestros recursos en una cartera de inversiones que se va formando con las decisiones de un administrador que toma las decisiones de inversión y todo lo que genere esos activos, o sea, los rendimientos que generan, se les reparten por igual a todos los que participan del fondo. Entonces, ¿cómo se conecta esto, ya entrando al tema inmobiliario, con este sector? Bueno, ahí entran, digamos, lo que son los fondos inmobiliarios. Los fondos inmobiliarios, como tú mencionaste al inicio, digamos en el preámbulo, lo que invierten es en activos inmobiliarios, bienes inmobiliarios. Entonces, hay dos tipos de fondos inmobiliarios. Están los fondos de desarrollo inmobiliario que invierten en el desarrollo de proyectos, posiblemente en desarrollo de viviendas, ¿no? Para luego, con la venta de esas unidades, pues les repagan los inversionistas los dineros que han puesto. Y están los fondos inmobiliarios, que son los que existen en nuestro país, los fondos inmobiliarios de renta, de alquileres, que invierten en inmuebles ya terminados, con contratos de alquiler, no de vivienda, sino para uso comercial, de oficinas, logístico, de diferentes usos comerciales. Y los alquileres que generan esos inmuebles, pues se les reparten a todos los inversionistas. Por igual también, al momento de los fondos repagar el capital, también tendrían que vender esos inmuebles, generando posiblemente las plusvalías que uno, digamos el cliché, que uno entiende que al vender, comprar un inmueble hoy, al venderlo más adelante en el futuro, debería apreciarse. Entonces también, en ese momento de la venta, se generan unos rendimientos que se les reparten a todos los inversionistas del fondo. O sea que un fondo inmobiliario es justamente ese vehículo de inversión colectiva, donde todos aportamos nuestras inversiones, y a su vez, pues esas inversiones se volcan, ese dinero se vuelca a invertir en inmuebles con propósito de alquiler. Sí, y la verdad que cuando mencionaba que tenemos muy arreglado en nuestra cultura el tema de que la mejor manera de invertir es en inmuebles, es porque siempre te dicen la plusvalía. O sea, al día de mañana, si tú vendes un inmueble, suele tener un mayor valor. Pero esto es una modalidad distinta, es una combinación, entiendo yo, que perfecta. Bueno, realmente persigue el mismo fin que, como tú dices, otras generaciones, tu padre, el mío, acostumbraron, por lo menos en mi caso, un símil a lo que tú comentabas de tu caso, pensando en la vejez, pensando en el momento de pensionarse, de retirarse, en otras generaciones pues hacían eso. Y tal vez nosotros mismos copiamos de, bueno, voy a invertir en un departamento, en dos departamentos, o tal vez en un local comercial en una plaza, lo voy a alquilar con esos alquileres vivos, de la entrada mensual de esos alquileres. Y, eventualmente, eso que compré se valorizará. Ahora, eso no siempre es cierto, porque puede ser que mi elección, haciéndolo de manera individual, que la elección del barrio o de la organización donde compré el apartamento, resulta que después se arrabaliza. Y mi apartamento tal vez no adquiera valor como yo pensaba, solamente por el valor del dinero en el tiempo, sino que todo lo contrario, a lo mejor pierde valor. Le construyen al lado un negocio, una discoteca, y te daña el vecindario. 100%. Eso puede pasar. O también compras un inmueble en una plaza comercial, como se hacían antes, donde todo el mundo compraba. Donde estaban en un buen momento y de un momento a otro. Y después la plaza pierde valor, o no se ponen de acuerdo los vecinos en cuanto van a poner de dinero para mantenerla bonita, y tu inversión pierde valor. Entonces, sí es cierto que a la larga, o viendo estadísticas, la inversión inmobiliaria en ciudades como las nuestras que están en desarrollo, en países como nosotros que están en desarrollo, teóricamente van a mejorar su valor. La tierra es limitada. O sea que la ciudad de Santo Domingo va a tener siempre un centro urbano, donde al final de cuentas el que quiera meterse ahí va a tener que pagar lo que cueste el suelo. Entonces, sí va a haber una apreciación, pero también los fondos de inversión lo que vienen a traer es la forma de hacerte líquida esa inversión y de ayudarte a hacerlo de una manera diferente. Por ejemplo, en el caso de que tú mencionabas familiar, si tú inviertes todo en dos o tres inmuebles, el día que, Dios no lo quiera, pero es la realidad de vida, un familiar tiene alguna enfermedad o hay algo muy costoso que cubrir ya en la vejez, vas entonces a ir al mercado a tratar de vender ese departamento, o tratar de vender ese local comercial. Y puedes durar mucho tiempo. Y puedes durar años vendiendo, como también se te puede desocupar. Y entonces si tú vivías nada más de las rentas de esos apartamentos, se te desocupan, se te ve el inquilino, y tienes como que desesperadamente bajar el precio de la renta para volverlo a ocupar o tardar mucho tiempo, si quieres ser exigente en la renta, para volverlo a alquilar. O tal vez se te alquila al día siguiente. Pero hay una cierta incertidumbre. Entonces, cuando tú tienes tus huevos, tus ahorros puestos en tres inmuebles, está ahí concentrado. Y también tiene un riesgo de liquidez, de poderlo hacer líquido, de poderlo vender en el momento que yo realmente necesite mi dinero. A través de un fondo de inversión. Primero, no está sujeto al riesgo de personas, porque no invertimos en alquileres personales, que a veces es difícil tú, si te dejan de pagar, erradicar lamentablemente en nuestro país a un inquilino mala paga. Sino que nos concentra... Lo viví, es un desastre, de verdad. Hay experiencias, ¿no? Pero sí, del punto de vista de la inversión comercial, pues entonces ya un administrador profesional, como son las administradoras de fondos, pues eligen los sujetos de crédito aquí en alquilarle un inmueble. Su capacidad de pago, su capacidad de pago futura, su solidez de ese negocio, de que pueda permanecer. Es que toda la información que ustedes piden como expertos es lo que me da a mí una seguridad, que si lo hago de forma independiente, aparte de la liquidez y todo eso, no lo voy a cubrir, porque es que... O sea, ustedes tienen años estudiando un mercado. Y yo como un ente que puedo tener cierto conocimiento, no es lo mismo. Y también la diversificación. O sea, si quisieras hacer una cartera de inmuebles propios, tienes que tener una suma muy importante de dinero, versus que en un fondo de inversión, pues lo que tal vez te pudiera costar un departamento o un local comercial, esa inversión de un solo local comercial, lo tienes invertido en una canasta de activos dentro del fondo, donde tienes dentro de tu, por decir algo fácil, un millón de pesos que te costaría un local comercial independiente, ese millón lo pones en un fondo, y el fondo a su vez está invertido en varios locales comerciales, en varias oficinas, en varias naves industriales, y a su vez, entonces, tu dinerito está repartido entre todos esos inmuebles, y la posibilidad de que todos queden vacíos a la vez, la posibilidad de que todos pierdan valor a la vez, es la posibilidad de que la isla se hunda. Hay un riesgo. Hay riesgo, pero oigan que la isla se hunda. Bueno, no tanto, pero digamos que hay una crisis financiera. Aún en pandemia, eso, a pesar de lo que vivimos, que se supone que es como que, wow, lo máximo, como que era ese escenario así. Sí, escenarios catastróficos como ese, o como terremotos, situaciones drásticas, aún así, el que tiene su inversión diversificada a través de un instrumento como esto, tiene una menor posibilidad de riesgo. Pero vamos a ir por parte, Gabriel. Yo he escuchado de fondos abiertos, cerrados. O sea, ¿hay una diferencia que es? Sí, digamos, nuestra normativa o nuestra ley de valores, pues, permite dos figuras, que son los fondos abiertos y los fondos cerrados. Los fondos abiertos, como su nombre lo dice, están abiertos a que todos podamos poner nuestro dinero y retirarlos en cualquier momento, bajo ciertas condiciones que ponga cada fondo. Tú puedes retirar cada 30 días, cada 60 días, pero siempre se puede hacer un retiro de los recursos que aportas a un fondo abierto. Ese es el concepto de abierto. Pueden entrar todos los inversionistas que quieran, pueden salir en el momento que quieran. La liquidez la provee el administrador. O sea, yo coloqué los mismos, el ejemplo de ahorita, un millón de pesos que podía ahorrar, lo coloco en el fondo de inversión. Cuando quiero 100.000 de ese millón, pues, voy al administrador, vienes donde nosotros y dices, mira, por cualquier plataforma que el fondo abierto tenga disponible, sin hablar con nadie, manda un retiro de tu fondo donde tienes un millón, manda 100.000 pesos a la cuenta de tu banco tal, porque necesitas hacer unos pagos. Y puedes salir en cualquier momento y accionando hacia una solicitud al administrador de fondos. Ese es el fondo abierto. En el caso del fondo cerrado, está cerrado por un monto X. O sea, el fondo sale al mercado a través de la bolsa, no a través directamente de la administradora, sino que sale a través de la bolsa. Sus cuotas de participación se venden en la bolsa. Todos los que quieran entrar pueden comprar sus cuotas a través de la bolsa. Y una vez captado el monto por el que el fondo salió, o sea, por 10 millones de pesos, pues ya nadie más puede entrar. Y para salir, tengo que vender mis cuotas. O sea, que tampoco cuando esos que pusieron los 10 millones entraron, llenaron el fondo, el fondo se cerró, cuando quieran salir, tienen que ir al puesto de bolsa, a Alfa, a cualquier puesto de bolsa, a vender su cuota y con esa venta a través de la bolsa puede generar la liquidez. O se esperan al término, porque los fondos cerrados tienen una fecha de vencimiento, que es cuando van a devolverle el dinero a los inversionistas. O sea, los fondos nacen, salen por 10 millones de pesos a 10 años. Al cabo de los 10 años, le van a repartir el dinero de nuevo para atrás a todo lo que lo pusieron en el momento que salió el fondo a la bolsa. Si alguien quiere antes del plazo su dinero, tiene que vender su cuota en el mercado secundario. A mí sí. Los fondos abiertos son indefinidos, no tienen fin. Hay fondos en Estados Unidos que tienen más de 100 años, por ejemplo, porque no tienen una vida finita. Y para una persona, porque nos encanta hablarle al inversionista que por primera vez se lanza. Entonces, en el caso del fondo de inversión que tiene que ver con el sector inmobiliario, ¿les recomendaría entonces que fuera primero por los fondos abiertos? Es que sirven a dos propósitos diferentes. Aquí yo soy un abogado y enamorado de los fondos de inversión desde que en nuestro país pudieron llegar. Hay otros países de Latinoamérica que tienen 30, 40 años. Las personas como nosotros pudiendo ahorrar e invertir en fondos, lamentablemente nuestro país fue a través de la ley de fideicomiso hace 10 años que los fondos hicieron una realidad. Y es un mecanismo de ahorro e inversión que es común. O sea, para mí todo el mundo desde el amo de casa o ama de casa que usa un dinerito para su manutención como también el empleado freelancer que tiene contratos y clientes como el empleado que recibe su salario, todos deberíamos tener un fondo de inversión abierto. ¿Por qué? Porque te permite un mejor manejo de tus finanzas personales. tú cobraste un dinerito hoy, lo mandas a tu fondo abierto, lo rentabilizas hasta que la semana que viene tengo que pagar el alquiler de la casa o tengo que pagar la tarjeta de crédito o tengo que pagar a la muchacha que me ayuda en la casa. O sea que, mientras tanto, mi dinero está generando unos rendimientos, unos intereses que me van a preservar el valor, la inflación y el valor del dinero en el tiempo. Entonces, un fondo abierto lo deberíamos tener todos y de ahí, del fondo, sacarlo para hacer las compras, para pasarlo a mi cuenta de un banco para hacer... El fondo abierto es un instrumento del día a día, los que son líquidos y los que son de mayor plazo pues para el ahorro de mayor plazo. Pero siempre puedo hablar de él, siempre puedo ir a tener una... Siempre puedo ir a hacer un retiro en casos de emergencia. Entonces, eso, digamos, sería la base y luego, mientras voy adquiriendo mayor patrimonio, mayor posibilidad de ahorro de largo plazo, pues entonces puedo también diversificar y comprar un bono a través de impuestos de bolsa, un bono del Banco Central o un título de valor o un fondo de inversión inmobiliaria. O sea que, para mí no es como uno u otro, es la posibilidad de hacer, de ojalá poder tener la capacidad de hacerlo todo para diferentes fines. El fondo abierto para mi necesidad de corto o mediano plazo y los fondos inmobiliarios ya para una inversión de más largo plazo donde no necesito tanto la liquidez y donde sí quisiera engordar un poco más mi patrimonio porque los rendimientos normalmente son mayores porque el riesgo es mayor y el plazo es mayor. Tú hablabas que somos un mercado joven en los fondos, en el caso específico de la trayectoria en los fondos de inversión en la República Dominicana. ¿Puedes contar un poquito de eso? Sí, claro. Los fondos nacieron como te comentaba a raíz de la ley 189-11, o sea que la edificio de comisión fue la que hizo que pudiera haber el concepto donde hay un patrimonio separado que tiene su propio RNC, su propia calidad jurídica administrado por un tercero. O sea que los recursos que están en ese fondo no son ni del administrador ni son propios de una sola de las personas adquirientes de cuotas, sino de todos por igual. Esa figura no existía, la ley de fideicomiso la permitió, los fondos de inversión, y nacieron en el 2011 y se pusieron operativos a partir del 2013, más o menos, o sea que tenemos una historia ya de unos nueve, ocho, nueve años donde los dominicanos y dominicanas hemos podido invertir en fondos de inversión. Nacieron primero, los más usados son los fondos abiertos, en el país debe haber ya más de unos 15.000 cuentas de fondos abiertos, tanto personas jurídicas o físicas, perdona, 15.000 tenemos nosotros, debe haber unos 25.000 en el país, nosotros manejamos como unos 15.000 clientes. y luego entonces están los fondos de desarrollo y los fondos inmobiliarios que son instrumentos ya para otro tipo de inversionistas y los de desarrollo pues son principalmente para invertir en sectores reales de la economía y por inversionistas profesionales, las FP, las compañías de seguro, inversionistas ya institucionales. Nuestra industria de fondos hoy día vale unos 2 billones de dólares, unos 2.000 millones de dólares, eso es un poquito más del 2% del PIB dominicano y es una industria que ha crecido muy rápido. Eso te iba a preguntar, el crecimiento, ¿cómo tú lo ves? Bueno, es que nacieron en un momento desde que nuestro país ya tiene un mercado financiero bastante digamos desarrollado, un mercado de valores que se ha ido desarrollando poco a poco, un sector financiero bancario también ya bastante desarrollado con muchas instituciones grandes, una capacidad de ahorro en un segmento de la población importante y entonces el instrumento pues llegó en un momento clave donde ya había mucha necesidad de otras alternativas de inversión y de ahorro entonces ha crecido de manera rápida ojalá cree que hiciera más pero en nuestro país hace falta todavía más educación financiera lo que tú estás haciendo y junto con Alfa a través de este podcast pues ayuda a eso, a que más personas conozcan del mercado se orienten no se asusten por la palabra que hablábamos ahorita de que se aíslan porque bueno inversión eso ya es complicado asumes riesgos necesito montos altos para nada para nada puedo ir comenzando con montos bajitos probando y ir conociendo poco a poco con alternativas como la de ustedes con este podcast que traen invitarlos y que bueno que trae eso a colación la importancia de la educación financiera pero sobre todo yo siempre digo aquí yo creo mucho en respetar a los expertos si usted es experto en finanza bueno cuando yo tengo un tema financiero yo voy donde usted si yo soy experta en comunicación si hay un tema de comunicación van donde mí entonces yo creo que ya en el punto en el que estamos gracias a Dios se han desarrollado empresas que tienen por lo menos 10 años dentro del mercado o más con experiencia entonces ya tú no tienes que ser un experto tú te sientas con cualquier corredor o con cualquier persona que sea parte de y te explica y es más fácil es que de verdad es más fácil de lo que uno se imagina si si totalmente y es eso es perderle un poquito el miedo apartar unos recursos por supuesto para eso porque no voy a poner todos mis ahorros a probar algo nuevo si nosotros le decimos vaya poco a poco que usted pueda dormir tranquilo en la noche y además pero también nuestro mercado nos reviste si lo haces en instituciones con buena reputación supervisadas no se ponga de loco por favor después no diga que fuimos nosotros bueno nosotros estamos muy claros nosotros hablamos siempre de las instituciones que tienen ya un tiempo de experiencia que están reguladas dentro del sector por las instituciones que les toca eso es que esté regulado por alguna de las superintendencias y entonces bueno comenzar como tú dices a dejarse asesorar con algún corredor de valores con algún promotor de fondos de inversión que es otra figura que existe en nuestro mercado también o también con mucha documentación ya hoy día a través de los medios pues hay claro no todo el mundo pero hay personas ya con buena reputación experiencia que pueden hacer por supuesto se habla mucho de inflación de esto que aquello tú entiendes que sigue siendo un buen momento el actual para invertir en un fondo yo creo que sí del punto de vista de lo que conversamos actualmente dado que es una realidad la inflación en nuestro país y en el mundo entero los administradores de fondos pues hacen el trabajo por ti de buscar las oportunidades en un momento como el de ahora aparecen oportunidades aparecen alguna persona que pudiera tener alguna situación de deuda porque las tasas están subiendo y necesita vender un inmueble y un fondo de inversión puede aprovechar esa oportunidad para hacerse de un inmueble a un buen precio dándole generándole valor a los inversionistas del fondo porque digamos mientras mejor compremos nosotros los administradores de los fondos pues más se beneficia de una posible plusvalía y del retorno de un buen alquiler y de igual manera te proteges contra la inflación o sea los fondos de inversión el retorno que están hoy día generando en el mercado sin ponerle la parte especulativa de cuánto pudiera valer dentro de 10 años esos inmuebles que adquirieron sin ponerle esa parte pero no solamente con lo que generan los contratos de alquiler pues deben generar una renta suficiente de que te apalee tanto de la cubra tanto de la devaluación si es un fondo denominado en dólares como también de la inflación si te genera un rendimiento superior a ello yo creo que aunque estamos viviendo en un momento donde hay una apreciación del peso pues no es lo normal que la moneda a peso dominicano se reevalúe frente al dólar eventualmente eventualmente el que invierte en moneda dura el que invierte en dólares pues va a tener una cobertura de mediano y largo plazo una inversión hoy día en un fondo inmobiliario cuando las condiciones hay de mercado pues creo que que sí que es una buena inversión digamos acompañada de lo que hablábamos una diversificación no poner todo por más bueno que sea ese fondo no poner todos los huevos en la misma canasta poder diversificar un poco para diferentes fines que tengas y si tú me tuvieras que decir a mí dos ventajas tres ventajas de invertir en un fondo inmobiliario ¿cuáles serían? la primera es la diversificación lo que hablábamos mitigas el riesgo invirtiendo en un fondo de inversión pues estás invirtiendo en una canasta de inversiones acompañado de un administrador profesional que es el que está mandateado el que tiene el mandato de ejercer una política de inversión que te lo dicen de antemano o sea puedes leer el prospecto y saber bueno este fondo va a invertir en tal y tales sectores pues ya yo sé lo que va a hacer o lo que planea hacer el administrador entonces la primera para mi ventaja es la diversificación que conlleva una mitigación de riesgos la segunda ventaja que es clara en los fondos de inversión es la democratización o sea el que con poco dinero yo puedo alcanzar a tener el mismo rendimiento que los grandes en nuestros fondos yo tengo inversionistas de mil dólares pero también tengo inversionistas institucionales que ponen dos millones de dólares entonces pero el de dos y el de cien mil dólares se ganan lo mismo entonces en los fondos de inversión inmobiliario se cumple la máxima de la unión hacia la fuerza con el dinero de todos nosotros podemos hacer adquisiciones que solos no pudiera y voy a recibir los mismos rendimientos y retornos proporcionales a mi inversión que el que puso un dólar con el que puso mil bueno en buen dominicano lo que conocíamos como un sound de manera regulada es el que no lo entiende es un sound muy especial de manera regulada organizada proyectada y programada digo bien sound es muy organizado eh Gabriel muy bien y me gustaría entonces saber yo voy a invertir en el fondo de inversión por primera vez cuál sería o sea qué tengo que buscar para saber el perfil qué yo puedo esperar a corto a largo plazo porque tú hablas de diferentes cifras o sea qué se puede esperar en ese tiempo y cuánto tú dirías que sería para recibir una mejor inversión el mejor tiempo si se puede hablar de de esa realidad bueno lo que pasa es que el mejor tiempo siempre va a ser tu horizonte de inversión y para qué estás invirtiendo o sea si vas a invertir eh para pagar la anualidad del colegio de tus hijos el año que viene pues un fondo de inmobiliario tal vez no es la inversión porque sabes que ya el año que viene para febrero cuando te comienzan a cobrar tienes que tener la anualidad para para el para el para el colegio ahora si tal vez estás ahorrando para que un hijo que tiene 10 años vaya a la universidad dentro de 8 pues tal vez sí es un instrumento donde puedes ir poniendo parte de tus de tus recursos porque dentro de X años eh se espera que mejore o que la cuota la puedas vender entonces yo creo que que va a depender mucho como hablábamos de las necesidades y los diferentes bolsillos que todos tenemos ¿no? hay inversiones y planes de corto plazo hay inversiones de mediano hay inversiones de de largo plazo los fondos de inversión inmobiliario son un un instrumento de largo plazo eh lo que puedes esperar es que en el caso de por ejemplo nuestros fondos te pongo el ejemplo recibir un rendimiento regular recorrente periódico normalmente trimestralmente o semestralmente te pagan dividendos entonces por lo que vas a invertir ya sabes que cada X tiempo vas a recibir un dinerito de los rendimientos de los intereses que generan los los dividendos el nombre correcto que que recibes del fondo y que al cabo del término vas a tener una gran apreciación de capital entonces si te pudiste aguantar y esperar a que el fondo venza vas a tener ahí un buen colchón o una buena inversión de largo plazo si necesitaras una liquidez en el camino pudieras también aprovechar un momento donde la cuota del fondo la acción del fondo se haya revalorizado y poderla vender y tener también una ganancia adicional entonces esto va a depender digamos de tu horizonte de inversión pero yo siempre les comento nosotros digamos manejamos diferentes tipos de fondos y para mí los fondos de inversión inmobiliaria son no para poner todos los recursos para poner una parte que quieras engordar o mejorar tu rendimiento global de tus inversiones y al mismo tiempo para recursos que no vas a necesitar en el horizonte de los próximos seis meses o sea si es una abuelita que vive de sus ahorros no debe invertir en fondos inmobiliaria ahora si es alguien que está en su momento de carrera que está con buenos ingresos y quiere ir aumentando su patrimonio ahorrando para su futuro pues es un buen instrumento y ustedes están ahora que tú hablas de los productos que tienen están promocionando justo un fondo actualmente desde el VHD ¿no podrías contar un poquito de eso? bueno como te decía nosotros manejamos varios fondos abiertos y justamente desde esta semana pues estamos emitiendo un tramo una colocación de nuestro fondo inmobiliario estamos sacando a bolsa una nueva ampliación del capital del fondo para hacer unas adquisiciones que tenemos ya previstas y acordadas entonces nuestro fondo es un fondo de 100 millones de dólares de patrimonio y estamos ahora en esta semana colocando 11 millones de dólares dentro de esos 100 para hacer unas adquisiciones de inmuebles ok perfecto y entonces en el caso específico de este fondo que estás mencionando ¿cómo yo Lorena Pier entonces veo los resultados de ese fondo? bueno actualmente ya el fondo está digamos vivo porque sería una ampliación del mismo exacto es un tramo nuevo el sector inmobiliario es una ampliación digamos una ampliación de capital o una una llamada de capital para que inversionistas puedan poner esos recursos es un fondo cerrado como te decía un fondo que cuando lleguemos a los 100 millones se cierra hoy día con esta nueva emisión vamos a llegar a 21 millones de dólares colocados el fondo hasta el momento ha estado repartiendo rendimiento dividendos trimestrales de un 5% de retorno lo cual es un retorno bastante aceptable para deseable para lo que es un retorno del sector inmobiliario con la nueva inversión pues por supuesto la nueva captación de recursos los inversionistas que entren ahora pues primero están entrando a un valor de la cuota que se apreciará tan pronto se hagan las compras de los inmuebles y el rendimiento que pueden esperar pues va a ser en creyendo en aumento por los nuevos contratos de alquiler que están que estarían entrando con las adquisiciones entonces digamos esa es la razón de ser de al ser un fondo cerrado pues se sale al mercado a bolsa se captan los inversionistas que deseen participar del fondo que van entonces también a beneficiarse de esas inversiones y los retornos que produzcan entonces serían las razones por las cuales en este fondo en específico nuestros oyentes de Alfa Bio entonces deberían ser parte de y en el caso general de los fondos de BH de fondos ¿cuál sería? ¿cuál sería la razón por la cual Lorena Pierre debería ser parte? bueno arranquemos por lo específico de este fondo yo creo que nosotros somos una empresa de de un grupo financiero de los más importantes del país estamos celebrando 50 años el 50 aniversario en este mes pasado con una una reputación que cuidar o sea que todo lo que manejamos administramos pues es como mejor que que si fueran de nosotros mismos o sea con una una vocación fiduciaria de administrar los recursos de terceros con con la mayor responsabilidad con la mayor responsabilidad posible y con y devolcar esos beneficios a nuestro país o sea con unos valores que que desde VHD pues tratamos de de impulsar y prácticamente digamos en el fondo que estamos haciendo ahora yo creo nosotros tenemos comités de inversión donde no son funcionarios del VHD los que participan sino miembros externos que velan por donde se hacen las inversiones como se hacen y y estamos nuestro fondo de inmobiliario pues está muy enfocado en sectores del sector logística en inmuebles en naves industriales para para todo lo que es almacenaje y poder posicionar la República Dominicana como un hub del Caribe para todo lo que es la logística que puedan las empresas multinacionales establecerse en la República Dominicana y de aquí con esta ubicación tan privilegiada que tenemos pues poder poder sacar productos a diferentes partes desde al sur de Estados Unidos a los puertos del norte de Sudamérica y cruzar por el canal de Panamá entonces apostamos mucho al desarrollo hemos hecho adquisiciones en inmuebles nuevos o sea que toda la plusvalía de esos inmuebles se la llevarán nuestros inversionistas porque hemos elegido un paquete de inmuebles que es recién terminados o con muy poca vida y como venimos con esa vena bancaria llamemos que nuestra primera empresa del grupo fue un banco pues también conocemos mucho lo que es la parte de riesgo de crédito entonces todos nuestros inquilinos son empresas uno a bien analizadas desde el punto de vista de su capacidad de pago de su permanencia en el mercado todas ellas líderes del mercado en su sector o sea que también tenemos clientes inquilinos de nuestros inmuebles uno a entonces yo creo que digamos desde el punto de vista de por qué ese fondo eso digamos lo resume y en el caso de general de VHD pues bueno estamos detrás de las empresas y de VHD fondos pues hay un grupo de profesionales dedicado día a día a eso a estar pendiente del mercado anticipar las condiciones económicas para poder hacer esa labor de administrar esos recursos por nosotros que tal vez con nuestra finanza personal no nos dedicamos a eso entonces bueno hay un profesional que lo hace ley de vida los montos son accesibles los montos que manejamos en otros fondos pues son para entrar a todo el mundo nosotros digamos aunque suena un cliché pero para nosotros el tema de la equidad y la igualdad y la democratización del mercado pues es una máxima importante donde podamos darle acceso a este tipo de inversiones y de ahorro de bajo riesgo a todo tipo de inversionistas desde las personas ahorristas de pocos recursos como la gran empresaria que pudiera invertir en grandes sumas es una forma también de educar al mercado porque son personas que quizás no conocen mucho y que con esa primera experiencia por quizás no tener muchos recursos entonces pueden poco a poco ir viendo y esa es la razón de ser de muchos de los productos que nosotros sacamos de que son de bajo riesgo liquidez que puedan acceder a sus recursos inmediatamente pueden invertir desde mil pesos desde cincuenta dólares o sea con la posibilidad de ir aprendiendo a ahorrar de forma diferente e invertir a bajo riesgo y ya luego bueno cuando tenga un patrimonio mayor pues puede entrar en los otros productos o sea que digamos a través de nuestra empresa pues es lo que pudieras esperar una administración profesional dedicada con mucha prudencia en la selección de las inversiones que realizamos y con una dilatada experiencia tanto en el sector financiero como en el sector del mercado de valores muy bien abril nosotros terminamos las preguntas para ti de parte de producción pero tenemos dos preguntas tenemos dos consultas exactamente que nos hacen a través de las redes sociales y que queremos a ti como experto aprovecharte y responderlas sí claro que sí 20 años vamos con la primera consulta exprés viene de parte de Maciel ella pregunta ¿cuáles son las ventajas y desventajas a nivel impositivo en cuanto a los fondos de inversión? wow que buena pregunta hay varias hay varias en los fondos de inversión en general como una forma cuando salió la ley de valores y cuando salió la ley de fideicomiso y que se quería nuestro país tomó la decisión de que debía desarrollarse nuestros gobiernos legisladores tomaron la decisión de que el país se debía desarrollar y que para el desarrollo del país el mercado de valores era muy relevante y para todos los países ha sido así los fondos de inversión nacieron y se permanece con una una un ámbito fiscal donde todos los retornos son grabados nada más con un 10% entonces por ejemplo yo puedo entrar en un fondo inmobiliario como el que nosotros estamos administrando hago una inversión de mil dólares y todo lo que me genere de rendimientos del fondo digamos que me rente el 10% cada trimestre solamente tributo el 10% y cuando se vendan todos los inmuebles que van a generar y que pudieran generar una ganancia de capital importante solamente voy a pagar el 10% también de la apreciación o sea que haciendo la inversión a través del fondo es diferente la ganancia de capital los impuestos que pudiera pagar a través de una inversión directa todo esto para fomentar la inclusión y que los fondos aporten al desarrollo de nuestro país entonces ese es un primer tema lo segundo es que no existe el punto 15 cuando aporto cuando yo mando inversión desde mi cuenta a mi fondo de inversión mando un dinerito desde mi cuenta de un banco de mi cuenta de nómina donde recibo mi dinero en un banco lo mando a mi fondo de inversión no estoy grabado con el punto 15 y también cuando yo hago un retiro de mi fondo que de mi fondo en nuestra empresa de mi fondo lo quiero mandar al banco X donde manejo mi dinero para después de ahí hacer un pago o sacar el dinero por un cajero tampoco tiene punto 15 o sea que ahí hay una ventaja importante y del punto de vista de los fondos inmobiliarios que tienen otra ventaja impositiva es que los impuestos de transferencia que normalmente existen cuando uno hace una compra de un inmueble y tiene que pagar un impuesto para cambiarlo del nombre de Lorena Piera a Gabriel Tineo que paga un impuesto bueno hay un impuesto a ese cambio territorial de propiedad los fondos de inversión están exentos muy bien entonces tenemos esta otra pregunta viene de parte de Kelvin ¿cuál es el monto mínimo y cuál sería el retorno de este monto mínimo en el fondo de inversión? bueno va a depender de cada fondo de inversión pero como te decía en los fondos abiertos que se manejan en el país el nuestro y el de otros colegas otras empresas que están en el mercado se puede acceder desde mil pesos los fondos en pesos y desde 50 dólares en los fondos abiertos en dólares en el caso de los fondos inmobiliarios pues las cuotas se pueden acceder desde 100 dólares o sea que desde 100 dólares podrías acceder a ese mercado a esa inversión y por supuesto el rendimiento va a depender de lo que hoy día de las condiciones del mercado de las condiciones económicas de las condiciones de tasas del plazo de la inversión los fondos los fondos de inversión de corto plazo pues tienen un rendimiento menor al rendimiento del fondo de largo plazo yo les exhorto a que entran a las páginas tanto de Alfa o de nuestra AFI de derechos de fondos y ahí pueden ver los rendimientos que están produciendo los fondos los rendimientos que están dando los títulos de Banco Central de la bolsa pero algo que sí es importante para resumirte esa pregunta porque el dato exactamente del rendimiento pues es muy variable dependiendo del fondo hay algo que es clave cuando inviertes a través de fondos de inversión y es que el rendimiento debe ser en teoría y en la práctica superior a lo que yo puedo obtener yo mismo o sea doy el ejemplo rápido si hoy día yo me gano 100 mil pesos y quiero ir donde un amigo que tengo en el Banco X y voy y lo visito y le digo mira viejo ¿cuándo tú me das por estos 100 mil pesos? yo te puedo abrir un CD al X por ciento al 5% y después voy donde otro amigo el fin de semana que viene haciendo una diligencia un tiempo voy a le pregunto a otro amigo miren ¿cuándo tú me abres un CD? que tengo un amigo ahí en la sucursal de una plaza X de otro banco me va a decir bueno te doy el 4 y medio porque tú eres mi padre y tengo que pasarme tal vez llamando a varios conocidos amigos para ver en dónde pongo mi dinero a la mejor tasa a través de un fondo de inversión tú pones eso mismo 100 mil y queda inmediatamente invertido en una bolsa que te va a generar un rendimiento probablemente superior ¿por qué? porque nosotros estamos invirtiendo en el mercado profesional y yo no estoy cotizando por 100 mil pesos sino que nuestra mesa de inversiones hace cotizaciones por millones de pesos la verdadera mesa es muy probable que por millones de pesos el mismo banco que me da mis 100 mil de manera personal por los millones de pesos que maneja el fondo le van a dar una tasa mejor o sea que siempre voy a poder usar esa máxima de la unión hacia la fuerza que al invertir en un fondo es muy probable que no solamente que la dirigencia sea más fácil porque lo voy a obtener en un solo sitio sin andar comprando en varios y gastando combustible es bien caro pero además de eso de poderlo tener en una sola en un solo supermercado poder adquirir hacer mi inversión en un solo sitio sin tener que andar cotizando por lógica el precio que va a obtener el que maneja volúmenes importantes de dinero va a tener un mejor retorno que yo mismo aunque tenga amigos en esas instituciones que me hagan un favor y me den una buena tasa entonces hablando de rendimiento los rendimientos de los fondos normalmente van a ser superior al que yo puedo obtener de manera directa en una negociación Gabriel más claro de ahí se daña si usted no entendió con eso que dijo Gabriel entonces ya usted no va a entender de ninguna manera porque definitivamente la unión hace la fuerza y eso es lo que hacen los fondos de inversión y están súper democratizados y yo entiendo que es una verdadera oportunidad y que bueno que la República Dominicana aunque tenemos poco tiempo tú hablas de 10 años pero si hay una movilidad dentro del mismo y yo creo que un crecimiento que se vaya acelerando y para el inversionista hay de dónde elegir muchas empresas de buenas reputaciones en el mercado reguladas y opciones para poder investigar y hacer una hacer inversiones acertadas Gabriel te vamos a dejar ir para que vayas a cumplir con uno de tus cuatro roles que no es fácil y vayas a tu reunión número 15 del día pero recordarles a todo el mundo que pueden que pueden vernos también a través de Alfa View Podcast Club está el link en nuestra cuenta de Alfa Inversiones y también está también la consulta express que puedes llenar la pregunta en nuestra cajita dentro de Alfa Inversiones nuestra cuenta en Instagram Gabriel Tino con nosotros muchísimas gracias por toda esa información y por hacerlo tan digerible ya usted sabe vuelve a subir y nosotros nos vemos muchas gracias a ti por permitirnos llegar y poder también informar al público estamos felices gracias gracias nos vemos en otra entrega de Alfa View chao chao Alfa View aportando a tu bienestar financiero